A todo el pueblo, a todo el pueblo que está aquí presente, a toda la gente humilde y sencilla, a los periodistas, a los documentos, a la gente que se restió, a todos los medios por la ecuatoriedad y por... Quiero agradecerle a tantas amigas y a tantos amigos que se respiaron conmigo durante este proceso, que lo hicieron con un profundo desinterés y un profundo cariño, a todos mis colaboradores que trabajaron desde diferentes posiciones en el Ejecutivo del Estado. Quiero agradecerle a toda la gente sencilla y humilde, una lista enorme tendría yo, para agradecer a tanta gente que de verdad con cariño y con entusiasmo abrazaron esta causa. Ahora voy a decirle algo, no fue una lucha fácil y quiero decirle que en las dos últimas horas a lo mejor envejecí no sé cuántos años, porque de verdad me angustié, no porque tuviera desconfianza en el resultado que ya tenemos, sino porque simplemente existe tanta incredulidad y tanta inseguridad en estos procesos electorales que uno no sabe cuándo gana, ni uno sabe cuándo pierde. Y a mí me entró de repente una inmensa preocupación, pero no tanto por mí en lo personal, sino por la angustia de no saber cómo salir y decirles a ustedes lo que estaba sucediendo frente a lo que uno pensaba. Y todavía pienso que aquí tienen que realizarse auditorías, como lo habíamos pedido, porque seguro estoy, y tienen que haber sucedido una serie de factores irregulares. Deben de haber gran cantidad de votos nulos que tienen que evaluarse, porque hubo dificultades en el proceso electoral. Hubo gente que cuando fue a votar la boleta ya estaba premarcada. Hubo gente que cuando fue a votar tenían un puntico en un óvalo y muchas veces no le regresaban al elector la boleta de nuevo. De manera tal que sí tiene que haber una auditoría.